Al mes en ayudas de las cuales 3.300 van a pagar los ERTE, 2.200 van a pagar el paro. Quiero decir, cualquier dirigente responsable con un poquito de experiencia de gestión querría una trayectoria financiera sobre la mesa de lo que espera este país con las medidas en los próximos meses. Aunque no tengamos presupuestos generales del Estado porque la configuración del Congreso de los Diputados no permite a Sánchez aprobar absolutamente nada, tener una trayectoria financiera de hacia dónde va nuestro país, cómo se van a pagar todas las ayudas, el ingreso mínimo vital, los ERTE, el paro, todo lo que necesita poner en marcha nuestro país para que funcione, tenerlo sobre la mesa en un plan. Eso sería la forma de gestionar el país de forma responsable. Pero no, estamos viviendo ahora el paripé. Después de haber visto durante los meses más duros de la pandemia la crispación, el enfrentamiento, que se han dado cuenta que los españoles se han alejado de la política por ese tipo de comportamiento tan nefasto, tan malo, que denota la falta de calidad de la política actual en España, intentan ahora hacer una especie de espectáculo, en cierto modo escenografía, de que quieren dejar a un lado la crispación y cuando vamos a ver qué medidas hay sobre la mesa para salvar a España, todos nos quedamos pensando, señores, aquí faltan explicaciones, falta concreción, faltan datos, faltan números, falta relación con Europa, porque al final yo siempre miro a Europa con mucho respeto, porque la sensatez suele venir de allí, porque cuando vemos despilfarro, falta de control, te saltas el déficit público que te lo han estado marcando anteriormente, que te lo ha saltado antes del coronavirus en 2019, cuando empiezas a ver todo eso dices, quiero responsabilidad, quiero un plan, quiero seguridad, quiero confianza, quiero transparencia, eso no lo hemos tenido antes y parece ser que no lo tenemos ahora. Pues lo llevas, claro.